Pepe Aguilar le responde a David Feitelson tras críticas por espectáculo en el encuentro del Canelo Álvarez. El cantante salió en defensa de su hija, pero también aceptó que ésta se equivocó en la entonación del himno nacional mexicano. La noche de este sábado fue el encuentro de Saúl el Canelo Álvarez. Como es de costumbre, una de las celebridades más importantes de México fue la encargada de entonar el himno nacional mexicano. Y en este caso la encargada de hacerlo fue Ángela Aguilar. De entre los miles de comentarios que se realizaron sobre la intérprete de La Llorona, destacó el del periodista deportivo David Feitelson quien criticó las actuales salidas de los boxeadores como un espectáculo exagerado. Además de asegurar que el boxeo es un deporte serio. Mi querido David Feitelson hay que abrirse a la evolución. Yo aplaudo al Canelo por lo que está haciendo. Creo que el boxeo, aunque sea una disciplina que pocos conocen, que es un deporte de los más sufridos y como en todo hay élites, el boxeo es un espectáculo y se vende como tal. Está padre que usted lo narre, déjenos a nosotros hacer nuestro espectáculo. Creo que a la gente no le cae nada mal ver un espectáculo y no se le está faltando el respeto al boxeo. Porque J Balvin haya salido la vez pasada y ahora porque la familia Aguilar haya salido, comentó el cantante. Asimismo criticó por no fijarse en el logro del Canelo y sí en el espectáculo que se ofreció en el evento. Además dijo que finalmente su hija tiene 17 años y que es una artista que para estar en donde está a su edad es porque está trabajando duro. ¡Suscríbete al canal!